Por más de 10 años recorrí Guatemala, gracias a todos los guatemaltecos por las muestras de cariño, eso lo llevaré siempre en mi corazón, es mi compromiso hacer bien las cosas para nuestro país. Me gusta tanto venir a San Marcos, una de grandes hombres y mujeres que construyeron con su esfuerzo y sus ideas nuestra nación. Cuando vengo a San Marcos veo a los jóvenes que van con alegría a estudiar y prepararse para el futuro. Conversando con ellos pude ver que a pesar que ponen todo su esfuerzo no tienen grandes esperanzas de conseguir empleo, la mayoría de ellos me confesó que piensan irse de mojados, es triste ver como nuestros talentos se van a otros países y se pierden, yo no puedo permitir que esto siga sucediendo, hay tanto por hacer que no voy a parar hasta conseguirlo. Valdizón Presidente Líder 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 Líder